No, no puedo morir, mi corazón no lo tengo aquí. Alguien me está esperando, me está aguantando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. La arte sigue latiendo, porque mi tierra viva lenta. Pero llega el día en que mi mano lo alcanzará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé a mi madre en mi corazón. A Cuba, aunque esté muy lejos de ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, y el agua clara de tus playas, y tu ambiente sol. Una triste tormenta, me está azotando sin despertar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé a mi madre en mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé su cielo, dejé su sol. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.